Esta transformación, recuerdo que fue en sábado aquella entrevista con Omar García Harfus, no sé si la tengamos lista, don David, suéltela, porque este personaje no será jefe de gobierno de la Ciudad de México el próximo sexenio, pero sí, hoy, confirma Claudia Sheinbaum, que es uno de los hombres de su confianza, si no es que el hombre de sus confianzas, por los resultados en la Ciudad de México, a pesar de todos los señalamientos, polémicas y reacciones encontradas que pueda haber al interior del movimiento, acuérdense, cómo maltrataron al interior del movimiento de la 4T a Omar García Harfus, a nosotros se nos fueron encima, tú defiendes al policía, no, el policía dio resultados y hoy lo confirma la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y le tiene toda la confianza. Por ahí, rescátenla, don David. En este espacio libre como el viento le he presentado a los aspirantes más mediáticos de esta contienda rumbo al coordinador o a la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México. Usted sabe que hemos entrevistado a Ricardo Peralta, a Miguel Torruco, a Hugo López-Gatell, a Clara Burgada, y nos faltaba esta entrevista a la que traíamos ganas. Es el hombre más buscado y es tal vez el hombre más atacado en estos momentos, en esta contienda interna de la coalición en el poder. Es el exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, es Omar García Harfus, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en los estudios. Pues Omar, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Lo dije bien? ¿El hombre más atacado? ¿Así te asumes? La verdad que no. Ha habido críticas, obviamente, que esperábamos, críticas fuertes. Que la crítica constructiva, pues, se acepta. Hay críticas que son basadas... Más bien, esas ya no son críticas. Hay mentiras, hay mentiras difundidas, que se repiten una y otra vez, pero en espacios como este estamos siempre para aclarar con toda transparencia cualquier duda que tenga la gente que nos ve. Yo he sido crítico de Omar García Harfus, pero también no soy tonto. Veo que en estos últimos días se te han venido encima. ¿Qué hay que aclarar, Omar? ¿Qué es lo que se tiene que decir en torno a señalamientos, acusaciones y mucha mala leche? Sí. Cuando tú dijiste, yo he sido crítico, pero es periodismo y es una crítica constructiva. Y eso nos ayuda muchas veces a mejorar también. Cuando tú ves una crítica, dices, pues, muchas veces puedes decir, sí, estamos fallando en esto como equipo, como persona o como funcionario, servidor público. Creo que las dudas que hubo a mi persona las he ido aclarando en cada medio de comunicación. Pero, repito, cualquier cosa que quiera saber el público que nos ve, pues, para mí es muy importante que sepan que no ocultamos nada y que podemos aclararlo en cualquier momento. Bueno, entonces déjame preguntártelo así. ¿Cómo asumes lo dicho por el subsecretario Alejandro Encinas en el informe a Yotzinapa hace unos días? Sí. Creo que el subsecretario fue muy claro. Él mencionó que mi nombre aparecía en una bitácora, en una bitácora donde había estado y participaba en una reunión posterior a los lamentables hechos, que creo que es el hecho, que te involucren con el hecho más trágico de nuestro país, pues sí es lamentable. Yo no participé en la construcción de ninguna verdad histórica, no participé en la investigación de lo que ocurrió después. La reunión a la que se refiere el subsecretario Encinas es a una reunión que hubo después para la búsqueda de los jóvenes, pero una búsqueda territorial, una búsqueda, perdón, en territorio, no una investigación. Yo nunca formé parte de la investigación. Cuando formo parte de una investigación hay oficios que lo comprueban. Cuando eres parte de una estructura en la policía, como muchas veces han dicho, es que él era el jefe de la Policía Federal. En esa misma bitácora que se filtra de la reunión que comentan, sale Omar García Carpucho, gendarmería. Yo ya no estaba en esa área. ¿Y cómo asumes lo que dice el presidente un día después? Ayer, el presidente se refiere a tu caso, Omar, y dice, pues estuvo en esas reuniones, pero eso no significa otra cosa. ¿Cómo recibes esto que muchos dicen es un espaldarazo del presidente? Más que un espaldarazo, creo que el señor presidente es un hombre justo y es un hombre que no se deja llevar por noticias falsas, precisamente. Y él lo que dijo fue con toda claridad. Una cosa es que te mencionen que estás en una reunión y otra cosa es que participes en un crimen. Y un crimen sería tapar o ser cómplice de ocultar lo que ocurrió. Eso, obviamente, nunca he sido parte y nunca lo sería, además, de ningún delito. Antes de que llegara esta Anabel Hernández, que hoy a veces leemos con sorpresa y hasta con horror a algunos de sus colegas, recuerdo que me hizo llegar unos documentos, controles de confianza que presuntamente había reprobado Omar García Carpucho. ¿Qué hay que aclarar de eso, Omar? Qué bueno que preguntas eso, porque eso sí no lo habían preguntado públicamente. Y pues son cosas muy transparentes. Yo desconozco totalmente esos documentos que hace públicos. No los conozco. Los que están ahí yo no sé ni siquiera si son reales. Son documentos que ella dice que son del 2010, 2009, algo así. Pero tú no haces control y confianza una vez en tu vida. Tú haces control y confianza periódicamente en cualquier agencia de seguridad en la que trabajes. Y no solo eso. Para ser secretario de Seguridad Ciudadana, voy a empezar ahora de mi último encargo, te evalúo al gobierno federal. Para ser secretario de Seguridad Pública de cualquier entidad federativa, quien te evalúe es el gobierno federal. No te evalúa tu propio estado, tu propia entidad federativa. Es decir, para yo ser secretario de Seguridad Ciudadana, pues no me evalúo la Ciudad de México. La doctora Claudia Sheinbaum no me conocía pocos meses antes de eso. No tendría por qué invitarme si yo no hubiera pasado control y confianza. O sea, los he pasado una y otra vez, pero no yo. Cualquier servidor público que esté en áreas de seguridad, que tenga una carrera larga, pues es porque los ha pasado. Permíteme si así lo consideras. Que vayamos y vengamos con temas. Sí, pues déjame hablar de la campaña o de los recorridos o esta búsqueda. Bueno, pues creo que esto que estamos rescatando para la audiencia de Sin Censura, Ricardo, va a ser muy importante en los próximos días, porque se vendrán los periodistas, los columnistas, los comentócratas, los rivales políticos de la presidenta electa, a tratar de bombardearla por este nombramiento de Omar García Harcuch. Y esto último que mencionaba es verdaderamente relevante, porque para que llegue a ser secretario de seguridad a nivel federal, tendrá que haber pasado las evaluaciones que incluso salen de mi imaginación, querido Ricardo, pero ya los leo, ya los escucho. La continuidad, nótese mi sarcasmo, la continuidad de este pacto con el crimen organizado quedará sellado con el nombramiento que acaba de hacer la doctora Claudia Sheinbaum de Omar García Harcuch como secretario de seguridad. Ya los estoy oyendo y leyendo, querido Ricardo. Así es, va a venir una andanada de críticas en ese tiempo, ya no estamos en ese momento en donde había imposiciones y la gente, el pueblo de México, acataba sin chistar. Hoy no. Estamos viendo precisamente con estas críticas a la incorporación del bailarín exótico Sergio Mayer, ya la gente que ha votado por Morena, que ha acompañado a la izquierda, que ha acompañado a la cuarta transformación y acompañará sin duda al segundo piso de la transformación, ya no está dispuesta a tragar sapos, ya no está dispuesta a acatar sin chistar, va a ser crítica y eso es muy importante que se haga, que la ciudadanía, que va a ser la que finalmente siempre tome la decisión en las urnas y que avale o que critique, esté siempre atenta al gobierno, siempre, en todo momento, un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, un gobierno de cuarta transformación, en fin, de cualquier tipo de gobierno, será muy importante la vigilancia de la ciudadanía y en ese sentido, pues va a haber mucha gente que le tome la palabra a Omar García Harvush y haga sus pesquisas, sus investigaciones, colegas serios y otros no tan serios, van a salir, como tú bien apuntaste, en una andanada de críticas. Si esas críticas tienen sustento, habrá que escucharlas. Si son simple y sencillamente ruido, si son simple y sencillamente chisme, entonces habrá que dejarlo pasar. Aquí la voz cantante la tiene en todo momento el pueblo de México y va a estar siempre criticando a sus dirigentes y eso está muy bien que lo haga, porque los dirigentes son empleados del pueblo de México, son los administradores de los bienes públicos de este país y se les está confiando con muchísima esperanza que lleven a buen puerto un desarrollo económico, educativo, en seguridad social, en salud del pueblo de México, etcétera, etcétera. Así que la gente ya no se va a tomar ningún tipo de píldora, ningún tipo de somnífero y va a estar muy crítica y qué bueno, porque la transformación ha sido justamente eso, que la gente que no tenía voz, la gente que no tenía acceso a los medios de comunicación porque estaban secuestrados por un puñado de personas, tenga ahora acceso a este tipo de medios de comunicación donde su palabra se escuche, donde su palabra cuenta y por supuesto el gobierno tendrá que tomar en cuenta siempre y en todo momento a la ciudadanía. Y yo creo que va a haber un muy buen trabajo del segundo piso de la transformación que se ha resumido y bueno, pues también habría que poner el ojo en otros personajes, no solamente en Mario Delgado que nosotros lo hemos criticado y lo hemos criticado fuerte y frontalmente, hay que criticar el trabajo conforme se vaya desarrollando. Ahorita lanzar campanas al vuelo o condenar sin que se haya realizado todavía nada más que una designación es hacer demasiado. Hay que juzgar por los hechos. Acuérdese usted que obras son amores y no buenas razones. Yo puedo venir a decir aquí que voy a cambiar el mundillo periodístico, pero si mis obras dicen otra cosa, entonces usted tendrá y con todo el derecho que criticarme. Vamos a dejar que continúe haciéndose su trabajo la doctora Claudia Sheinbaum que ya está trabajando, que ya está haciendo este tipo de designaciones, pero en el momento en que estas personas asuman es ahí cuando se tiene que poner en la lupa el trabajo que estén realizando y si lo están haciendo habrá que reconocerlo, habrá que impulsarlo y si no lo están haciendo no pasa absolutamente nada porque la transformación no es cosa de una sola persona. Aquí la transformación, el protagonista principal es y va a ser siempre el pueblo de México. Y quiero decirle una cosa, le adelanto desde ya. Somos tantos, afortunadamente, orgullosamente, los colaboradores de Ciencensura, somos tantos los que opinamos honestamente que le puedo garantizar que más de uno de los compañeros no estará de acuerdo con la designación de Omar García Harfus como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana o con Rosa Isela Rodríguez al frente de gobernación. Al tiempo, al tiempo. Bueno, déjame rescatar también, Ricardo, para que me des tu opinión de algo que le dijo Rosa Isela Rodríguez precisamente a Luis Guillermo Hernández, el maestro Luis Guillermo Hernández, cuando traíamos el proyecto de 24 horas, de Ciencensura, 24 horas, y el maestro Luis Guillermo Hernández lanzaba en agenda su espacio en Ciencensura TV 24 horas. Recuerdo y hace sentido porque hoy Rosa Isela en su mensaje hace unos minutos habla de que con Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, llegan abuelas, madres e hijas, o sea, las mujeres. Y recuerdo que a Luis Guillermo Hernández le dio una declaración precisamente sobre las críticas, las críticas muchas veces infundadas, con mala entraña, que ha recibido precisamente Rosa Isela Rodríguez. Creo que don David tiene ahí las declaraciones cuando dice no es a mí, es a todas las mujeres, pero no me preocupa la crítica. Vamos a ver y escuchar don David. El secretaria, una de las principales críticas cuando el presidente anunció su nombramiento fue esta mujer que sabe de seguridad. Pues aparte de los pronunciamientos que se puede hacer de tipo misógino, que no es a mí, es a todas las mujeres que nos critican porque dicen que no tenemos capacidad. Aparte de eso, no me preocupa la crítica. Mire usted, primero no es difícil trabajar en un gabinete en donde hay compañeros y otra compañera de elevada a elevados índices de experiencia de conocimiento de sabiduría. Entonces, hay que reconocer que estamos dentro de un grupo del más alto nivel en México y sobre todo de confianza del señor presidente, pero también de no corrupción. Y eso es un gran paso. Hubo otro momento que me llama mucho la atención porque va a encargarse de la secretaría más importante del gabinete, Rosa Isela Rodríguez, con mucho respeto para los otros secretarios. Rosa Isela Rodríguez en algún momento también nos declaró que querían agarrar a México de piñata y que no era correcto. Es una mujer patriota, una mujer convencida de la soberanía de nuestro país y de no doblarse precisamente ante el poderío, en este caso, estadounidense. Rosa Isela ha dicho que Estados Unidos ya entendió que las cosas ya son distintas con México, pero vamos a ver y escuchar estas declaraciones de Rosa Isela Rodríguez y ya voy contigo, Ricardo. Este y otros temas, sobre este y otros temas platicó, conversó el querido Luis Guillermo Hernández en su programa En Agenda ayer que presentó la segunda entrega de esta extensa entrevista a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. Vea la claridad de concepto, de definiciones que tiene Rosa Isela, a quien le mando un saludo, gracias por la confianza, secretaria. Seguimos hablando sin censura. Secretaria, ahora que menciona el entendimiento bicentenario, venimos de una década en la que prácticamente Estados Unidos marcaba la pauta en materia de seguridad en México. A través de la iniciativa Mérida hubo prácticamente una supeditación de las estructuras mexicanas a los dictados de Estados Unidos. ¿Cómo imponer una nueva dinámica y una nueva relación tomando en cuenta el poder de nuestro vecino? Lo que nosotros decimos es fundamentalmente tenemos los mismos intereses, digamos, en términos generales. Queremos la paz y la tranquilidad para la población en México por parte del gobierno de México y en Estados Unidos por parte de su gobierno. Si tú partes de eso vas a tener resultados porque el objetivo está muy claro. Segunda, hay un respeto absoluto de los dos presidentes, de las cabezas, de los ejecutivos, hay un respeto por el gobierno de aquel lado de la frontera y también de ellos por el gobierno del presidente López Obrador. es importante porque si no pues pasa lo que está pasando con los otros legisladores que nos quieren agarrar a México de piñata y eso pues no es correcto. Hay que decirles lo que estamos haciendo en México en materia de seguridad y en el combate al fentanilo. Pero también queremos del otro lado y se les dice de manera seria que busquen el control ilegal del tráfico de armas hacia México. Entonces, pues nos tiene... La claridad de los conceptos, la claridad que tiene para expresar sus conceptos la hoy designada como próxima secretaria de Gobernación, actual secretaria de Seguridad y Atención Ciudadana y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, ahí están. Y le agradecemos siempre su generosidad para los espacios sin censura. Nada más porque no me quiero quedar con como dicen el gusanito, la espinita clavada mi querido David. También hay una... Hay un momento en el que nos confiesa que Rosa Isela ve sin censura y si ve esta transmisión le queremos decir como periodistas que le deseamos todo el éxito en su encargo en el próximo gabinete. ¿Se acuerdan de esto? Yo sí me... La verdad lo aprecio mucho de Rosa Isela. No todos tienen esa generosidad con nosotros. Declaraciones de los funcionarios del círculo más íntimo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gráveme don David que también usted es famoso por todas las calles de la capital mexicana todos gritaban gráveme don David. Bueno, pues gráveme don David para mostrarle cómo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana ve sin censura de las cosas que nos comentó ayer en cortito cuando nos la encontramos al inicio de la marcha. Secretaria, contenta. Ahí está Serrano, eh. Me da gusto verla. Ahí los veo, Ahí veo su censura. Eso, eso. Usted sí se informa bien. ¿Qué te parece la convocatoria? No, pues el presidente siempre convoca a la gente, siempre ha convocado a todo el pueblo porque además lo más importante es la confianza que la gente, que los mexicanos tenemos con él. Yo creo que hace muchos años que no veíamos a un presidente que tuviera tal nivel de aceptación de confianza del pueblo mexicano. Así que estamos de fiesta, estamos felices y la verdad es que es una gran emoción. Pero todo es por el señor presidente y su trabajo, su honestidad, confianza. Bueno, entre otros funcionarios. Ahí están las declaraciones en aquella marcha histórica. Seguramente se acuerda, más de un millón de personas éramos desde el ángel de la independencia hasta el Zócalo y acompañamos, arropamos al presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de aquella histórica marcha. Ahí nos encontramos a Rosa Isela, colega periodista. Creo que también va a ser muy interesante como secretario de Gobernación la relación con los medios de comunicación, con los comunicadores, con los periodistas en tiempos en los que la calumnia, diría el presidente, el referirse a Latinos, es muy buen negocio, querido Ricardo Sevilla, para cerrar. Así es, querido Vicente. Será enorme el desafío que tendrá enfrente Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Gobernación, como bien apuntas. Y será no solamente en los temas de gobernabilidad, sino también en los temas de seguridad, porque justo la Secretaría de Gobernación se dedica a eso, parece una redundancia, pero se dedica al tema de la gobernabilidad en nuestro país, de vigilar que haya un buen gobierno, la violencia que padece actualmente la población mexicana, no se puede borrar de un plumazo, no se puede tapar tampoco con un dedo, es un problema de seguridad pública, tienen que ir de la mano el trabajo de Omar García Harfush, que estará en seguridad pública, el trabajo de Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Gobernación, y va a estar muy interesante porque justamente en este momento Rosa Isela Rodríguez es la actual Secretaría de Seguridad Pública, entonces en ese sentido no hay que preocuparnos demasiado porque ella también va a estar muy atenta a que se realice un buen trabajo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahora hay muchas cosas que atender en temas de seguridad porque toca muchos factores Vicente, los factores históricos, psicológicos, económicos, biológicos, en fin, un gran trabajo que se le viene enfrente a este segundo piso de la transformación, me parece que las designaciones en general hasta este momento van tres anuncios, me parece que ha acertado la doctora Claudia Sheinbaum, ya insisto, hay que dejar trabajar a estos personajes antes de lanzarles la desconfianza a ultranza, creo que tenemos que ver lo que van a hacer con respecto a las instituciones, cómo va a ser su forma particular de gobernar, de gobernar como diría Daniel Cosío Villegas, entonces ahí en las esferas del poder usted no se inquiete, siempre hay muchas críticas, siempre hay muchas cosas, pero insisto, la principal crítica que tiene que atender todo gobierno, todo gobierno que llegue es justamente la crítica que haga el pueblo de México, no puedes desoír, no puedes hacer oídos sordos a lo que está haciendo la militancia, los simpatizantes y el pueblo en general, no se va a gobernar para un sector, se va a gobernar para todo el pueblo de México y entonces en ese sentido es como vamos a encontrar concordia, la crítica no nos tiene que asustar, dice muy bien Rosicela Rodríguez al colega Luis Guillermo Hernández, no preocupa la crítica, lo que tiene que preocupar es la eficiencia del trabajo y ella en ese sentido ha sido muy cuidadosa, muy sistemática, así que creo que hay un gran trabajo que le espera a Rosicela, pero que lo va a encarar mi querido Vicente con muchísima, con muchísima interés. Querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura para que te apoye en los hilos que subes a Twitter, bueno, antes Twitter, hoy X, que son el terror de la fachiza, ¿por qué no invitamos a la gente a tus espacios, a tus trincheras para que amor con amor se pague, maestro? Y gracias, gracias nuevamente por quedarte tanto tiempo para analizar con nosotros los nombramientos. Claro que sí, nada que agradecer mi querido Vicente, estamos aquí al pie del cañón, son tiempos estelares en la historia de México y vamos a estar al pie del cañón. Síganme por favor también en mis redes sociales en x arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más, síganme por favor en Paralelo 24, en los datos duros y por supuesto aquí en la familia Sin Censura donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo querido Vicente y estamos atentos a la información. Gracias maestro, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura. Mire, déjeme decir